Mi ley ha propuesto ahora el tipo de la construcción, la obra pública, la chilena, o sea que los empresarios privados tengan que invertir. Bueno, es tu caso, vos lo estás haciendo sin ayuda estatal, digamos. Pero, ¿qué te parece esa propuesta? Yo estoy de acuerdo con todo lo que sea pasar a tener más eficiencia. Creo que el Estado ha demostrado ser muy poco eficiente en muchos sectores, pero no estoy para nada de acuerdo de tomar reacciones pasmódicas, de decir el 11 de diciembre se acaba la obra pública. No, no estoy para nada de acuerdo porque creo que quedaría muchísima gente desempleada y derramaría un problema en la economía todavía más crítico del que tenemos hoy. Creo que si decís, mirá, de acá a un año, a dos años, no importa, un tiempo prudente. O ir incorporando en algunos sectores, quizás. A ver, lo que no se puede es si están haciendo una ruta de aquí de San Juan a Mendoza, o que de hecho están haciendo la ruta a Mendoza, que quede la pala donde quedó el 10 de diciembre, donde la puso. Eso me parece completamente imprudente, irresponsable, poco serio, y que nos va a llevar a un problema aún mayor.